Xenoblade Chronicles Xenoblade Chronicles es una saga de JRPG para un jugador, desarrollada por Mono y Sol. Estos juegos son los herederos espirituales de Xenoguiars y Xenosaga, en exclusiva para Nintendo. Los títulos que nos ocupan son los que hasta el momento han salido para Switch. Si eres un apasionado de los juegos de rol, este es tu vídeo. ¿Todo listo entonces? ¡Comenzamos! Todo comienza con Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Esta es la segunda revisión del juego que salió primeramente para Wii y después para New 3DS. Ahora, tras un lavado de cara gráfico que le da homogeneidad a la serie, por tener una estética manga-anime que le sienta francamente bien. El título nos cuenta la historia de un mundo en el que todo era un inmenso océano, donde dos titanes luchaban entre sí, Bionis y Mekonis. Tras la lucha en la que ambos perecen, se genera una batalla entre los vivos, habitantes del ahora continente de Bionis, y los Mekon, robots que habitan Mekonis. Nuestro protagonista, Sulk, es el nuevo portador del Espada Monado, que según se cuenta, fue la que usó Bionis en la Gran Guerra. Con ella, Sulk y un grupo de héroes deberán librar la batalla por la supervivencia de los habitantes de Bionis. Este título incluye la expansión Futuros Conectados. Dicha expansión amplía la historia principal, que aun sin estar a la altura del original, nos dará más horas de diversión. Pasamos ahora a Xenoblade Chronicles 2, es un título lanzado originariamente para Nintendo Switch, que sigue a la estela de la primera parte. Este juego nos cuenta la historia del mundo de Alrest, envuelto en un mar de nubes, y atravesado en su centro por el gran árbol del mundo. Según la historia, cuando el universo era joven, todos vivían en el árbol, junto al padre de todo, el arquitecto, en este paraíso llamado Elysium, pero un día todos fueron destegrados, nadie recuerda el porqué. Cuando todos los seres vivos estaban a punto de perecer, el arquitecto envió a sus siervos, los titanes, para salvarlos. Estos son los continentes vivientes que navegan en el mar de nubes de Alrest. Pero ahora los titanes están muriendo poco a poco. La esperanza de la humanidad está en manos de un buceador, Rex, y un grupo de héroes que le acompañan en su aventura por volver a Elysium y salvar el mundo. Junto a este título, algún tiempo después, Monolith nos trajo la expansión a modo de precuela, Xenoblade Chronicles 2 Torna The Golden Country. En él nos cuentan la guerra de los ejidas, unos seres de gran poder que tomaron parte en la contienda. No daré detalles para evitar spoilers, pero este DLC es un digno sucesor de la entrega principal, y un añadido que querrás conocer una vez acabes Xenoblade 2. Esta serie de juegos tienen un apartado técnico muy bueno, sin llegar a la excelencia de otros títulos de la plataforma, como Zelda Breath of the Wild. Sin embargo, el único fallo a destacar en esta saga en cuanto a lo técnico, puede ser que es mucho mejor en sobremesa que en portátil, notándose el exceso, el bajón en este último modo. Problemas de popping, texturas que cargan de forma más lenta o incluso algo borrosas en modo portátil, son cosas que se arreglan o disminuyan en modo sobremesa. Si bien se ve en su mayoría muy estable sin apenas bajadas de frame rates, éstas nunca interfieren en la experiencia de juego. En el apartado sonoro nos encontramos con uno de los puntos fuertes de Xenoblade Chronicles. Los juegos llegan subtitulados en castellano con doblajes en japonés e inglés. Todos ellos están repletos de canciones memorables, épicas, y que enlazan de forma magistral con el entorno y las situaciones a lo largo de la aventura. Toda una obra de arte. El apartado artístico es otro de los puntos a destacar, con unos mundos que lucen de forma espectacular en cada una de las entregas. Los gráficos del shading en el modelado de los personajes, así como el estilo gráfico, les otorga de personalidad que nos recuerda a juegos como Bad Tenkaitos, la saga Tales of, o los más recientes Ni no Kuni, pese a contar con escenarios algo más realistas. Todo lo que ves puedes explorarlo, el mundo se siente vivo en todo momento, poblado por todo tipo de criaturas, razas, ciudades y poblados. Cada continente tiene una identidad propia, una cultura, y el lore está tan bien definido que le dota la historia de credibilidad e inmersión. Otro de los grandes pilares donde Xenoblade resalta es en su complejidad y profundidad en los combates, que hace gala de la frase, fácil de jugar, difícil de dominar. Durante toda la saga tenemos unos combates donde el movimiento libre y los ataques básicos automáticos son un elemento común donde nosotros seleccionamos las habilidades de nuestros personajes en un alarde estratégico por parte de los desarrolladores. Cada entrega innova de una forma que la vuelve única y retante, lo que la convierte en una delicia jugable y un reto a la altura de los veteranos en el género. En conclusión, Monolith Soft nos deja estas obras maestras de los JRPG, grandes representantes de los últimos años en su género, estando a la altura o incluso superando a sus coetáneos. Por si fuera poco, reúne lo mejor de los juegos de horror japoneses, con toques occidentales, haciéndose indispensable en cualquiera de sus versiones. Todos los títulos están repletos de misiones secundarias, comparables a los MMO. En cuanto a su trama, esta está a la altura de las grandes franquicias de Nintendo Switch, para muchos incluso el mejor juego de la plataforma, palabras mayores. Títulos obligatorios si posees la consola de la gran N. Como bonus en este vídeo os he reunido los títulos de Switch, en un repaso por la saga. Espero que lo disfrutéis. ¡Suscríbete al canal! Dejadme saber en los comentarios si queréis más vídeos como este, comparte en redes sociales, dale a like y suscríbete si aún no lo estás, y recordad, ¡nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Chao!